¡No quiero, no 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 quiero! Pregúntate por un momento, ¿qué sería del fútbol sin vos? ¿O sin vos? O mejor aún, ¿vos qué serías sin el fútbol? Sé la emoción que se siente acompañar a tu viejo o a tu vieja a ver este deporte. Alentar a tu cuadro un lunes, un miércoles o un domingo a las 3 de la tarde. Sentir el cosquilleo en todo el cuerpo cuando estos muchachos juegan a un toque y construyen una buena jugada. O la emoción que sentiste cuando viste a tu equipo salir campeón después de tanto tiempo. Y ustedes se preguntarán, che, ¿pero qué hace un argentino hablando de nuestro fútbol? ¿Y sabés qué? No me importa lo que digan, loco. Porque me enamoré de tu gente, de tu ciudad y de tu fútbol. Somos pasión. Fuera dicen que ustedes son muy grandes. Ahora les falta a ustedes escribir que son grandes. Vayan y escríbanlo, señores. Y escríbanlo con letras de oro, papá. Se lo merecen. Se lo merecen. Lo van a hacer. Lo van a hacer. Hágan lo posible, viejo. Se lo merecen. Vamos. 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 Gracias por ver el video.